Siria dio este lunes un vuelco inesperado. Hasta hoy el presidente Obama seguía presionando para que el Congreso y hasta el pueblo de Estados Unidos apoyaran una operación militar contra el gobierno de Siria por el supuesto uso de armas químicas. Sin embargo, como nos cuenta Bill Matarazona, ahora ha surgido una posibilidad de que eso no ocurra. El ataque militar de Estados Unidos a Siria, que en un momento parecía inminente, ahora está en suspenso. Parece enredado en la política nacional e internacional. Después de la propuesta para algunos improvisada de Rusia, para que el arsenal de armas químicas de Siria quede bajo control de la comunidad internacional, hizo que el presidente Obama considerara la posibilidad de una salida negociada, algo que hasta hoy no parecía probable. Es posible, real. Y el involucramiento de Rusia y los sirios quienes hicieron gestos para decir que manejaran las armas nucleares es realmente lo que hemos estado pidiendo no solo en la última semana, sino en los últimos dos años. La Casa Blanca dijo que le pedirá a Rusia más detalles de su propuesta. Creemos que la propuesta de Rusia podría ser constructiva. La vamos a estudiar cuidadosamente. El presidente sirio, quien apareció por primera vez en una entrevista, después del ataque con Ghazarin, en el que murieron más de 1.500 sirios, dijo a la cadena de televisión CBS que si Estados Unidos ataca a su país, debe atenerse a las consecuencias. Usted puede esperar cualquier cosa, no necesariamente del gobierno, porque el gobierno no es el único protagonista en la región. Hay otras facciones e ideologías. Cuando le preguntaron si eso quería decir que usaría armas químicas en contra de Estados Unidos, respondió. Los terroristas en la región u otro grupo en la región tienen esas armas y puede pasar, no sé. ¿Qué puede suceder? No sé. Es una audiencia estadounidense en un momento que el Congreso está decidiendo sí o no apoyar al presidente Obama. Bueno, el presidente Obama admitió hoy la posibilidad de perder la batalla en el Congreso en busca de respaldo a un eventual ataque militar a Siria, pero no reveló qué haría en ese caso. Se esperaba que el Senado votara este miércoles sobre el ataque militar limitado a Siria, pero después de los últimos acontecimientos, el líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, dijo que el voto se pospondrá al menos por un día. Vilma, interesante los tiempos tanto de Assad como del presidente Obama. Seis entrevistas hoy, ninguna a la televisión latina, pero sí el presidente Assad en la mañana con Charlie Rose y en la noche la entrevista completa y mañana el mensaje a la nación a las 9 de la noche de Obama. Exactamente. Hoy la ofensiva, digámoslo así, fue mediática, ¿no? Vimos a los dos presidentes de las naciones en cuestión en una ofensiva mediática. Gracias, Vilma. Gracias a ti. Mañana el presidente Obama le decimos intentar convencer a los escépticos. Tendremos el discurso sobre Siria en vivo desde la Casa Blanca, de costa a costa a las 9 p.m., 8 centros, 6 horas del Pacífico, por Galavision.